... Buenos días a todos y a todas, gracias por acudir a esta rueda de prensa de la Asociación Cultural Calidoscopio. Para quienes no nos conozcan, la Asociación Cultural Calidoscopio la forman un grupo de hombres y mujeres que se mueven en diferentes ámbitos culturales y artísticos, como son la escritura, la poesía, la fotografía o la danza. Decidimos unirnos para realizar sinergias creativas, es decir, por ejemplo, que un poeta se pueda subir a los hombros de un fotógrafo para entre los dos poder llegar más lejos y que así no existan los desapercibidos culturales y todo el mundo pueda experimentar el vértigo moral de la creación. En el que somos una asociación relativamente joven, pues contamos con dos años de edad y hemos realizado numerosos actos, como conciertos, recitales, exposiciones fotográficas y mercadillos de artesanía. Y en nuestro permanente empeño de seguir aportando a esta ciudad, porque creemos en la cultura como un elemento vertebrador de una sociedad más justa, donde todo el mundo tiene cabida, vamos a anunciaros hoy el programa del Seminario Poético Ciudad del Jerte, que es el próximo evento que vamos a realizar aquí en Plasencia. Y es que, debido al enorme florecimiento cultural de esta ciudad, donde hay mucho, insisto, mucho talento, hemos detectado que no siempre se sabe cómo canalizar ese talento. Es decir, no se conocen muy bien las técnicas o las dinámicas de escritura y una vez escrito no se sabe qué pasos hay que dar para poder publicar, primero editar y después publicar ese libro. Por ello hemos querido organizar este evento, donde vamos a aprender qué es la poesía, en qué lugar se encuentra actualmente, cómo escribirla, cómo publicar un libro, cómo presentarlo y, por último, cómo recitar. Esto desde la humildad, ¿no? Pero también teniendo en cuenta que la gente que va a venir a dar estas pequeñas charlas y estos pequeños talleres son referentes en el panorama poético actual. Es decir, lo que vamos a tratar de hacer es despejar dudas y despejar obstáculos del camino de los jóvenes escritores que ansían poder tener su obra entre las manos publicadas y editadas. Este seminario, que se celebrará en presencia en el mes de septiembre, de diciembre, de diciembre, disculpad, contará con cinco actos que voy a pasar a comentaros brevemente, porque después mi compañera Marijose y vicepresidenta de la Asociación Cultural Calidoscopio os va a detallar con más minuciosamente. Bueno, como decía, se dividirá en cinco actos. El primero es una mesa redonda, donde vamos a charlar sobre qué es la poesía, en qué momento se encuentra, cómo abordarla. El segundo será una charla con el coloquio con dos editoriales extremeñas, jóvenes y potentes, que hacen unas ediciones, la verdad, que muy cuidadas y es algo de agradecer que vayan a acompañarnos. El tercero será un taller literario, donde aprenderemos reglas mnemotécnicas para escribir poesía. El cuarto será una presentación de un poemario, donde se nos mostrará cómo poder exportar nuestra obra al público. Y el quinto y final será un recital, donde podemos escuchar a dos voces poéticas relevantes en Extremadura y así aprender a lanzar nuestros versos al aire de una forma sonora, pero equilibrada. Hay que señalar que este seminario tiene un marcado acento extremeño, porque la mayoría de los ponentes que vienen son de nuestra región. personas que han sabido ver más allá del lenguaje común, que han comprendido que las palabras hay que lanzarlas más allá de la propia vida, y no como un acto de soberbia para permanecer en el tiempo, sino como un acto de fe en el ser humano, para fundar nuevos mundos donde nunca falten las palabras y que signifiquen aquello para lo que han sido concebidas. Como queremos que esta iniciativa llegue al mayor número de jóvenes escritores posibles, desde la asociación ya nos estamos poniendo en contacto con los institutos y los colegios, con sus departamentos de literatura, para que los profesores cuenten un poquito lo que queremos hacer aquí y, de alguna manera, traigan a esos chicos aquí. Nosotros también nos vamos a personar en esos institutos y en esos colegios, en los que podamos, para hablar directamente con los alumnos de Tuatú. Nosotros tenemos, desde la humildad también, que quiero decirlo, bastante experiencia en ese Tuatú con los alumnos, porque ya hemos dado bastantes charlas, ¿no? Y es sorprendente su reacción, cómo cuando los tienes sentaditos un ratito, sin que puedan moverse, empiezas a hablarle un poquito y la cara se les va cambiando, ¿no? Primero dicen, ¡buf, poesía! Y luego, cómo van aceptando esas palabras que tú les vas lanzando, ¿no? Y siempre, siempre, siempre hay un par de chavales que se acercan, te dicen, yo escribo, me gustaría que leyeras esto que escribo y que me dieras tu opinión, ¿no? Pues vamos a darle, además de nuestra opinión a este seminario, vamos a darle las herramientas necesarias para canalizar su talento. Y en este apartado, el de la difusión, tenemos que agradecer vuestra presencia aquí, porque la verdad es que siempre habéis apoyado no solo estos actos que nosotros hacemos, sino todos los actos culturales en Plasencia, dándoles así una relevancia y una cobertura mediática que es necesaria. También es de agradecer la aportación económica que ha hecho la Diputación Provincial de Cáceres, que gracias a ello este proyecto ha podido salir adelante y muchos jóvenes van a poder nutrirse de él. Y, cómo no, también agradecer la disposición constante de los más de cuarenta socios de calidoscopio que siempre están con la mejor de las actitudes y la mejor de las predisposiciones dispuestos a ayudar. Gracias a todos, amigos y amigas, por apoyar este proyecto que solo busca dignificar la palabra. Por todo esto que os he comentado, queremos hacer un llamamiento a todas aquellas personas interesadas en el mundo de la poesía, en mejorar su escritura, en saber cómo se publica un libro, en conocer a otros que hablen su mismo idioma literario, porque esto es una ocasión perfecta para conocer a personas, aprender, crecer como poetas y codearse con referentes literarios de nuestra región. Este seminario puede ser un punto de partida donde adquirir relevancia en la belleza, calmar el ímpetu del desconocimiento y latir dentro del pulso de la poesía. Este evento trata de ser, además, de significativo pedagógico, una ocasión para descubrir lo que somos capaces de hacer ante el reto del papel en blanco. También hay que mencionar que este seminario es totalmente gratuito, abierto para todo el público y todas las edades. Aunque pueda parecer que está más enfocado para los jóvenes escritores, creo que todo el mundo, también los más experimentados, pueden nutrirse de él, porque el camino de la poesía es un camino infinito en el que nunca se deja de aprender. Y ahora paso la palabra a mi compañera y vicepresidenta de la asociación, María José Muñoz, que os va a detallar un poquito más lo que vienen siendo las actividades. Buenos días. Agradecer, igual que Iván, vuestra presencia aquí hoy y vuestra colaboración para difundir este seminario poético que desde Caleidoscopio hemos llamado Ciudad del Gerte. Iván os ha explicado ya cuál es nuestra intención. Yo voy a detallar un poquito los actos y las personas que van a intervenir en cada uno de ellos. Empezamos el sábado día 3 a las 8 y media en esta misma sala. Tendremos una mesa redonda que hemos titulado Continuidad y ruptura en la poesía española actual. Intervendrán tres poetas importantes. Javier Pérez Gualia, placentino, licenciado en filología hispánica, que imparte clases de secundaria actualmente. Posee más de 15 libros publicados y varios premios. Además, ha participado en proyectos creativos con diferentes artistas, entre ellos el Premio Nacional de Poesía, Juan Carlos Mestre. Eduardo Moga, el único no extremeño, pero muy ligado a Extremadura. Es doctor en filología hispánica, licenciado en Derecho y diplomado en Estudios Avanzados y Función Directiva. Es crítico literario, traductor, poeta, conferenciante y colaborador en diversas publicaciones de prestigio nacional. Actualmente es el director de la editora regional. Y, por último, en esta mesa redonda intervendrá también Mario Martín Gijón, pacense, licenciado en filología hispánica. Ha sido profesor en la Universidad Alemana de Manburgo y actualmente ejerce como profesor en la Universidad de Extremadura. Es escritor de poesía y de narrativa, novela y ensayo. También varias veces premiado. El segundo acto, cómo publicar un libro, tendrá lugar el sábado, día 10, en esta misma sala. E intervendrán dos editoriales extremeñas, Letour 1987 y Ediciones Lilliputiense. La editorial Letour la dirige Mario Quintana y es una editorial con un exquisito cuidado en las publicaciones. Ediciones Lilliputiense está dirigida por José María Cumbreño, muy conocido en nuestra ciudad porque se encarga de organizar el encuentro literario de Centro y Fugados. Ambas nos hablarán de los requisitos que ellas piden a los escritores para publicar, cómo llega el escritor a la editorial y, además, nos hablarán de su funcionamiento. El domingo, día 11, tendremos un taller literario que lo dirigirá el poeta Jesús Uceloi. Él no es extremeño, pero ha estado aquí también con nosotros, con Caleidoscopio, recitando. Es profesor de escritura creativa, poeta, ensayista, cuentista, novelista, filólogo e investigador. Finalista en 2011 del Premio de la Crítica con la profesión de Judas, prologado por Luis Alberto de Cuenca. En 2006 fue finalista del Premio Nacional de Poesía con Berenice y, actualmente, dirige la colección de poesía Avena Loca, de la editorial Amargor, un espacio donde editar primeros libros los autores noveles. Y interesante ese punto también porque nuestra intención es que los noveles sean capaces de editar. El jueves, día 15, en la puerta de Tannhauser, presentará El último diente de leche, lo hará Iván Sánchez, y es un libro del poeta extremeño Víctor Manuel Jiménez Andrada. Víctor Manuel Escacereño ha publicado poemas y cuentos en diferentes revistas y antologías. Es creador de la Asociación Cultural Letras Cascabelera, cuyas ediciones coordinan. Y ha publicado también varios poemarios, entre ellos, El último diente de leche, ganador del Premio de Poesía García de la Huerta. Y, por último, tendremos un recital poético el sábado 17, a las 8 de la tarde, aquí, en Las Claras. Estarán… Intervendrán Sánchez Carrón y Basilio Sánchez. Ambos son extremeños. Irene Sánchez Carrón es de Navaconcejo, del Valle del Jerte, y Basilio Sánchez es cacereños. Ambos son premios Adonais, y, bueno, también premiados los dos, con distintas categorías. Ya está. Bueno, pues si tenéis algún tipo de pregunta… No hay que inscribirse ni nada, ¿no? Como he dicho. Exactamente, y además es totalmente gratuito. Sí, hemos querido que fuera una entrada más plural, que fuera algo más informal que inscribirse y todo eso. ¿Nada más? Pues muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias por ver el video.